Música Hola, buenos días Aquí transmitiendo desde el parque ecoturístico Dos Aguas Un parquecito, bueno parquecito, un parque enorme Ubicado en el municipio de San Rafael, en Tlalmanalco, Estado de México Un lugar donde se puede practicar el ecoturismo Se puede acampar, se puede hacer senderismo Se puede hacer, tengo entendido que hay zonas de escalada Y pues como ven hay mucho, mucha agua, mucho río Llevo alrededor de 20 minutos quizás caminando Apenas comencé Son las 9.47 La meta La meta es llegar Hasta las cascadas diamante La verdad es que el camino no queda muy claro Pero de aquel lado hay un camino más, pues más cerrado Por la vegetación Escuché que el camino se dividía Y que había que ir todo hacia la derecha Entonces no sé en realidad si voy por el camino correcto Porque pues tomé el camino de la izquierda Porque el de la derecha pues parece que está cerrado O sea no parece camino como tal Entonces Pues yo supongo que voy bien Porque También otra cosa que escuché es que todo está muy bien marcado El camino está bien marcado Y pues la idea es seguir estos senderos Y pues la idea es que todo está bien Y pues la idea es que todo está bien Y pues la idea es que todo está bien El camino está bien marcado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La naturaleza que se ve aquí es tremenda, tremenda. Y nuevamente, esta magia del lugar, ¿no? La magia que tiene la naturaleza, el dejar la ciudad, sus ruidos, su contaminación. Y si alguien sabe, alguna vez escuché que el agua de río, o bueno, correr, escuchar cómo corre el agua, es bueno, tanto para la mente como para el espíritu. Y además dicen algunos que, que es, que de esa forma se limpia el espíritu. No sé si esté en lo correcto, eso parece ser una cueva. Bueno, es parte del río. Un túnel. ¡Wow! La verdad, dan ganas de quedarse un rato. Pero, la meta es una. Y a seguir. Silencio. Hay campistas allá adelante. Espero no importunarlos. Pues no. No los importuné, afortunadamente. Y. Pues se quedaron ahí a acampar. En un claro ahí que hace el río. Dicen que. Que ellos también querían llegar a las cascadas. No llegaron. Que estuvieron camino y camino. Y ya que mejor dijeron. De vuelta. La verdad es que. Yo llevo, ¿qué? Será una hora y cuarto quizás. Un poco más de una hora. Tengo entendido. Que el trayecto es de tres horas. De dos a tres horas. Entonces. Estoy seguro que. Se pararon antes de tiempo. Pero eso sí. Traen bastantes cosas. Entonces. Vamos a seguir. Hay trayectos que son. Muy pesados. En fin. Bueno. Y también me estoy acordando de. La bruja de Blair. Esto es un peligro. De noche. Esto es un hoyo. Una trampa. No es una trampa. De noche. Y sin tener idea. Pues. Es peligroso. No es una trampa. No es una trampa. No es una trampa. ¡Gracias! 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 En la cascada ¡Ya en la cascada! ¡Pero no es la de los diamantes! ¡Esta no es la cascada de los diamantes! De hecho son 2 ¡2 cascadas! Una y luego está la otra ¡Te equivoqué de camino! La verdad es que estoy muy molesto conmigo mismo Me equivoqué tenía que estar allá arriba allá allá arriba para poder seguir el camino y llegar al lado de los diamantes pero bueno en lo que veo que es lo que voy a hacer para tratar de salir de aquí y recuperar el camino voy a descansar un poquito es temprano son 11.46 llevo alrededor de dos horas caminando vamos a ver que parte llegamos a esa parte del video en donde no seguí grabando porque aparte de tener que subir por todo esto vengo de allá abajo y es una pared de piedra tuve que subir para recuperar el camino que debía hacer pero fuera de eso llegar acá arriba yo no hago escalada entonces la verdad es que estuve a punto de gritar de miedo ok si llegan allá abajo por error llegan a la parte de la cascada que está aquí abajo por error lo comento bueno pues está esa pared se puede subir con mucho cuidado y tengo entendido que esta estructura es digamos de las señales que tenemos los que venimos a explorar al llegar a esta estructura pues ya sabemos que es mitad de camino o algo así algo así tengo entendido entonces pues bueno ya llegué corregí el camino y la verdad es que esto está más tenebroso más tenebroso de lo que creía la noche debe ser horrible si no mal recuerdo tengo que seguir ese camino por el cual tengo que pasar por una veredita muy pequeñita como esta y salir a un mirador y luego ya creo que siguen las cascadas entonces pues le voy a seguir esperemos que ya no haya sorpresas ni caminos equivocadamente tomados voy a hacer mención de los youtubers en el video voy a subir este video a youtube y en ese video voy a poner ahí los youtubers que con sus videos me ayudaron a a encontrar el camino este la verdad no recuerdo sus nombres voy a poner ahí una etiqueta o un mensajito este para nombrar a esos canales de youtube que que prontamente y atinadamente pusieron tomaron el video para poder este para poder seguir la la ruta correcta a partir de aquí hay que seguir que está caminando para allá y pues seguirle a darle con todo la verdad ya hace falta un descanso el camino se pone deja de ser en su vida para ser complicado en cuanto a los obstáculos las piedras el río los árboles no se pone complicado se pone más complicado aún eso que se ve ahí atrás bueno estos árboles que están aquí esos troncos obviamente fue el río que en algún momento subió tanto que tiró los árboles alrededor y bueno se quedaron aquí en el río eso que se ve allá atrás eso justo que está ahí que se ve parece una cuerda bueno es una cuerda en realidad hay que escalar y después de subir eso pues ya me parece que ya están las las cascadas quiere decir que voy por el camino correcto cada vez más difícil cada vez más complicado pero el camino correcto y si los sabios de youtube estaban en lo correcto el recorrido consta de tres cascadas la primera fue donde me doy cuenta que estoy equivocado de camino la segunda es esta esta de acá arriba y la tercera es para allá gracias sabios de youtube y esto es de lo que hablaba esta cuerda una de metal un cable de metal y un lazo y la idea es subir 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 vamos a llegar arriba de esta cascada y la verdad es que ya no sé qué más pero la idea es llegar a las cascadas está cañón está horrible esto ya casi ya casi no sé no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que no entiendo es, los sabios de YouTube dicen que son dos cascadas. Aquí nada más veo una, y eso que está ahí atrás, aquí arriba, parece ser la otra cascada, pero no cae agua. Supongo que no es época de lluvia, o el deshielo, ya fue el deshielo, o no sé, pero bueno, pues la verdad es que el espectáculo está increíble. Ok, pues ya cumplí mi obra buena del día, ya pasaron, pues qué, tres grupos, ¿no? Tres familias, yo creo, y ya les dije cómo había que llegar. La verdad es que sí recomiendo que se vengan tempranísimo, temprano, nueve de la mañana, ocho de la mañana, si es posible. Estar aquí lo más temprano posible, para hacer el trayecto tranquilo, con calma, sin presiones, y sin... No vengan en temporada de lluvia, porque supongo que en temporada de lluvia, pues aparte de que el camino va a estar todo mojado, lloviendo, ¿no? El río puede estar más fuerte, más intenso, y esa es una de las principales cosas que veo que pudiera ser una complicación. Misión cumplida, prueba superada, y vamos a la que sigue, que la verdad no sé cuál sea, pero hay que buscarle. Si les gustó este video, no sean malos, denle like, suscríbanse, prometo buscar otro tipo de trayectos. Les voy a poner los otros videos de los otros youtubers, que me parece que complementan muy bien esta información, bueno, este video, para que sepan cómo llegar, y los riesgos, y lo difícil que puede ser. Porque veo que hay familias que traen niños, y no es que sea malo, pero hay puntos en donde los niños no creo que sea buena idea. Este, pero en fin, suscríbanse. Bye.